Muy buenas a todos, aquí Bukit y estamos en un nuevo video para el canal. El día de hoy voy a hablarles sobre las palomitas de maíz. ¿Quieres saber su origen? ¿Quieres saber por qué se comen en el cine? ¡Vean el video! Las palomitas son maíz tostado. Su nombre científico es Seamaíceberta, pero a mí me gusta más decirle palomitas. Cuando los granos se exponen al calor, éstas se inflan hasta reventar, abriéndose como una flor. ¿Sabes que antes de la conquista española eran conocidas en Perú y México? Donde se consumen desde hace 9000 años. ¿Y por qué se consumen en el cine? Las palomitas se empezaron a consumir en los cines de Estados Unidos en los años 1930. Después de la Gran Depresión, que fue un periodo de crisis económico mundial. Entonces los dueños de los cines necesitaban ganar más dinero para salir de la bancarrota. Y notaron que la gente antes de ver su película salía a comprar snacks o bocadillos para disfrutar de su función. Entonces, a los dueños de los cines se les ocurrió vender chocolates, refrescos y por supuesto, palomitas. Porque eran fáciles de hacer y dejaban muchas ganancias. Como ya saben ustedes, esta idea se volvió popular y no nos imaginamos ver una película sin palomitas. Así que en tu próxima visita al cine sabrás por qué se venden las palomitas. Y en tu país, ¿cómo se llaman? Déjamelo aquí en los comentarios. Bienvenidos a la sección Más que Palabras. La palabra de hoy es Cosplay. Cosplay o en inglés Custom Play. Puede traducirse como Juego de Disfraces. Es una moda que consiste en disfrazarse de un personaje de un videojuego, serie, anime, cómic o manga. Y bueno, este ha sido el video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para saber cuándo suba video. Bueno, adiós, booktubers. ¿Veis?